¡Ja! Esa desnudista tiene el trasero irritado, así como se le ponía a Nalí. Ah, sí. Y esa otra está sentada en las piernas del tipo, así como se sentaba a Nalí. ¿Ah, sí? Y esa otra solo tiene un diente, igual que a Nalí. ¿Cuagmayer, te sientes bien? No sé. Creo que cometí una equivocación. Abandoné a mi hija. ¿Por qué entregué a mi única hija? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! Estará bien que esto no arruine nuestra noche. Disfrutemos a las desnudistas. Está bien, pero no me gusta que esa se lo toma muy en serio. Han sido muy traviesos, niños. Voy a tener que dejarles tarea extra. Malditas fracciones, qué difíciles son. ¿Qué te salió en la cuatro? Dijo que no podíamos...